Hola Cocinacas, ¿qué tal? Estamos en el menú número 37 del año, es la última semana del verano y vamos a dar un montón de recetas saludables y equilibradas para tu día a día. Como sabéis, todas las recetas que vais a ver a continuación os he dejado en el enlace para que las veáis todas tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario. Así que es muy fácil de encontrar y ahí tendréis todas reclusadas por si alguna de ellas no la sabéis hacer que de paso aprendáis, que es nuestro objetivo. Así que nada, te veo al final con el Nutriconsejo de la semana y el postre saludable también, ¿vale? Así que nada, hasta luego Cocinacas, chao. Empezamos por el lunes. Para el lunes vamos a hacer para comer una ensalada hawaiana de pasta integral. Esta ensalada de pasta es perfecta para sentirnos más saciados que nunca, pues tendrá un aporte de fibra extra más que la tradicional. Además, si te gusta añadir piña en tus platos de pasta para darles un toque veraniego y exótico, esta es definitivamente tu receta. Para la ensalada del lunes vamos a hacer una sopa de marisco sencilla. Esta sopa de marisco es muy ligera y para elaborarla utilizaremos todo tipo de pescados como gambas, mejillones, merluza, almejas... Si no te gusta alguno lo puedes retirar y si quieres incluir alguno lo puedes añadir. Martes, para comer vamos a hacer un pescado al horno. Siempre es una opción saludable, ya que cocinar al horno, como sabéis, es mucho mejor que freír o otras alternativas. No tardarás nada en prepararlo y el horno cocinará por ti. Lo único que debes tener en cuenta es la temporada en la que estamos para elegir correctamente el pescado. En este caso, en el mes de septiembre, puedes escoger bonito del norte, besugo, salmón, sardina, trucha, pez emperador, rodaballo, merluza o el mero. Para la cena del martes, una crema de calabaza y cilantro. El otoño está a la vuelta de la esquina y al igual que las sopas, también apetece consumir cremas nutritivas. Por eso, hoy te proponemos esta sopa que te incluiremos el cilantro. Una hierba aromática cargada de propiedades curativas. Es bactericida, antiinflamatorio y tiene una gran eficacia a la hora de luchar contra la gripe. Miércoles. Para la comida, vamos a hacer salmón en papillot. El salmón siempre es una opción saludable y ligera para nuestras comidas y nuestras cenas de todo el año. Este pescado está considerado, además, uno de los más nutritivos del mercado por su gran contenido en proteínas, minerales y grasa omega 3. Para la cena del miércoles, vamos a hacer un plato sencillo, rápido y nutritivo. Se trata de una tortilla a la taza al microondas. Olvídate de tirarte horas en la cocina y ahorra tiempo preparando esta tortilla a la francesa con esta técnica tan sencilla. Es al microondas y tan solo en escasos minutos tendrás un plato saludable para cocinar y para comer. Jueves. Para la comida, vamos a hacer carne a la parrilla. Podrás elaborar una deliciosa carne a la parrilla, ya que es nuestro aporte de carne en la semana. Puedes sustituir la carne por otra que te guste más, tipo carne blanca de pollo. Para la cena del jueves, vamos a hacer una ensalada de aguacate y quinoa. Esta ensalada de aguacate, tomate y quinoa es una opción perfecta para desgrasar y seguir con nuestro plan de adelgazamiento. La quinoa y aguacate y su gran contenido en fibra nos ayudará a saciarnos al mismo tiempo que nos estaremos incorporando apenas hidratos de calcón y grasas. Viernes. Para la comida del viernes, vamos a hacer una ensalada de col y manzana. Esta ensalada de col y manzana tiene una opción muy original, de la que combinaremos estos dos sabores tan dispares que se contemplan a la perfección. Ambos ingredientes nos aportarán muy pocas calorías y ni un gramo de grasa por cada 100 gramos de producto. Para la cena del viernes, pollo satay. ¿Estás cansado de elaborar platos de pollo de la misma manera y quieres salir de la rutina? Pues te vamos a sorprender. Este plato es perfecto para cenar o como entrante de alguna de las cenas. El limón, el zengibre y la miel le darán un toque espectacular en menos de 40 minutos de preparación. Sábado. Para la comida, vamos a hacer un conejo al horno. Esta receta es perfecta si estás pensando en quitarte esos kilos de más y buscas sentirte saciado y darle un plus de proteínas a tu cuerpo. Esto es gracias a la carne magra y blanca del conejo. Una carne baja en grasas y perfectamente digerible, muy recomendada para mantener nuestros músculos fuertes. Para la cena del sábado, vamos a hacer una ensalada de quinoa con salsa tailandesa. Volvemos a recurrir a la quinoa. Te recomiendo que hagas mayor cantidad para tener para estos dos días. Esta ensalada o bowl de quinoa combinado con verduras como el aguacate, el tomate o el maíz, nos aportará un montón de vitaminas mientras disfrutaremos de la salsa tan rica que utilizaremos para darle un sabor exótico. No te pierdas el plato. Domingo, calamares en su tinta para la comida. Finalizamos nuestro menú con este super plato que no puede faltar en tu mesa. Unos calamares en su tinta, caseros, ideales para prepararlos como comida familiar o cualquier celebración en fechas señaladas o cuando directamente queramos. No obstante, debes saber que el calendario de pesca de los moluscos va del 31 de junio al 20 de septiembre. Por lo tanto, date prisa y ve a por todos los ingredientes y si quieres congelalos para tenerlos durante más tiempo. Para la cena del domingo vamos a hacer rollitos vietnamitas con verduras. ¿Has visto qué pinta tienen estos rollitos? Pues tan solo tendrás que escoger unos cuantos vegetales de temporada, enrollarlos en este papel de arroz y tendrás un único snack para tus cenas más ligeras y saludables y también darle un toque original. Y vamos ahora con el capricho postre de la semana. Se trata de unas crepes saludables con harina de avena. Os proponemos este plato que es perfecto para desayunos puntuales o alguna merienda. Vamos a traeros unas deliciosas tortillas o breps elaboradas con harina de avena integral. Para el relleno utilizaremos fresas o cualquier fruta de temporada. Como estamos a septiembre, lo ideal será recurrir al melocotón, la ciruela, la manzana, la naranja, la pera, la piña o el plátano. Y ya sabes, no abuses de estas tortitas porque están deliciosas. Y aquí viene el Nutriconsejo de la semana. Trata sobre cómo organizar correctamente tu despensa. El Nutriconsejo de hoy tiene que ver con nuestra casa. Y es que organizarla bien puede resultar un auténtico comedero de cabeza. Pero gracias a los tips que te vamos a dar, esto se va a acabar. El primer consejo es que mantengas las baldas de tu despensa limpias. Y que después de esto, coloques plásticos antideslizantes. De esta manera, los botes de envases quedarán perfectamente sujetos. Y reduciremos las posibilidades de que se caigan. Lo segundo que debes tener en cuenta es que el orden es muy importante. De esta manera, colocaremos lo que menos usemos más arriba. Y lo que más pesa y usamos con frecuencia abajo. Pues seguro que con estos consejos, tu despensa mejorará y bastante. ¿Quieres conocer más trucos caseros? Cómo organizar correctamente nuestra despensa. Pues no te pierdas la entrada en la que te lo explicamos. Tienes el vídeo por aquí arriba o en la descripción. ¿Qué tal Cocinacas? ¿Os ha gustado el vídeo? Si es así, no olvides suscribirte. No olvides darnos tu like para saber que te gusta este tipo de contenido y que te estamos ayudando. Y si lo compartes con otras personas, seguro que también les vas a ayudar muchísimo. Recuerda que este proyecto es anual. Es totalmente gratuito por parte nuestra de Cocina Casera. Para que disfrutes y sobre todo te ayudemos un montón a no tener que estar pensando qué platos hacer saludables. Y puedas tener una vida lo más equilibrada posible. Y que te sobre el mayor tiempo posible para que lo puedas disfrutar en otras cosas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.